¿De qué rayos juega Pedri González? Estoy convencido de que Pedri González es el mejor mediocampista ofensivo del mundo. Su capacidad de pase no le pide nada a la de Kevin De Bruyne. A diferencia del belga, que en realidad era una media punta, que fue reconvertido en mediocampista interior por Pep Guardiola, Pedri sí es un mediocampista natural, con capacidad de ida y vuelta. La primera versión de Pedri González nos hacía creer que era un remake de Xavi Hernández, pero la llegada de Ronald Koeman nos mostró que en realidad Pedri podía ser un remake de Andrés Iniesta, su ídolo de la infancia. Con Koeman, Pedri González aparecía como interior izquierdo, siendo el mediocampista que más se sumaba de los tres mediocampistas para llegar a gol, con la ayuda como escudero, de Sergio Busquets como el fijo, como cinco posicional. Ahí fue donde Pedri terminó de enamorarnos a muchos con su fútbol. En la etapa de Xavi es cuando nos preguntamos ¿de qué rayos juega Pedri? Y es que el canario hace tantas cosas bien dentro del campo, realmente hace todo bien. Que se puede caer en el error de hacerlo todo, y caer en el peligro de perderse en el campo, y además sobrecargar el cuerpo y recaer constantemente en lesiones. A diferencia de Gabi, Pedri es muy hábil en el quite de pelota limpio, sin cometer faltas burdas, como muchas veces le pasa a Gabi. El canario tiene un pase quirúrgico, un quite de balón excelso, una conducción de balón que impresiona, a pesar de su cuerpo menudo. A Pedri le pasa como muchas veces nos pasa a quienes jugamos en el llano. Cuando a falta de compañeros constantes, no sabes de qué vas a jugar el siguiente partido. Eso es increíble en un equipo de élite. Aunque no tanto si hablamos de un Barcelona que quedó empeñado por los pagos multimillonarios en salarios a Lionel Messi, el haber malgastado el dinero del fichaje de Neymar en dos fichajes que resultaron fallidos como el de Dembélé y Coutinho, sumado esto a los efectos económicos del COVID. Ante la salida de Sergio Busquets al Inter Miami, el cinco posicional en el Barcelona tuvo que ser algunas veces Pedri. Es increíble ver al canario bajar, ayudar a su lateral, mirarlo dar un pase a Lewandowski, llegar a gol, quitar balones en la media cancha, como si se tratara de un juego en el estacionamiento del barrio. Él sabe hacerlo, pero su cuerpo inevitablemente le va a decir, no puedes. Hoy con la selección española, su entrenador Luis de la Fuente lo coloca como interior cuando está en fase defensiva, pero en etapa ofensiva llega incluso como media punta, lo que le ha valido su regreso al gol, algo que ya había hecho con el Barcelona contra Rayo Vallecano. Ver a Pedri dando pasecitos de tres metros durante todo el partido, como en el pasado mundial con Luis Enrique, es como haber puesto a Leonardo da Vinci a pintar casas de tiempo completo con un rodillo. El canario está para más, está para deleitarnos cada semana con conducciones de balón, pases filtrados, goles, quites limpios y de vez en cuando pases de tres metros. Que no hayes donde colocar a Sergi Roberto es una cosa, pero que no hayes donde colocar a Pedri González, uff. El que anda perdido es el club o el entrenador o no sé quién es. ¿De qué rayos juega Pedri? Esperemos que la respuesta no es la de la España de Luis de la Fuente en esta Eurocopa, porque se está reventando el cuerpo de un jugador que está para enamorarnos a los amantes del juego bonito y por supuesto para ayudar a ganar títulos y partidos al Barcelona y a su selección. Porque Pedri es estética, es magia, es trabajo defensivo, tan importante, claro, pero tampoco abusen. Hansi Flick, discúlpame, pero tu Barcelona debe ser Pedri y 10 más. ¿O ustedes qué opinan? Saludos amantes del fútbol llanero, del juego bonito. Les dejamos estos videos recomendados. Si les gustó este video, denme gusta, comenten y compartan para que lleguemos a más personas. Suscríbanse dando clic en el logo. Tenemos tutoriales, hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol. Nos vemos, gracias por ver este video.